Aquí me encuentro borracho pensando en qué haces El problema fui yo, eso yo ya lo sé Pero me duele que estés con él, me ganan los feelings Solo quiero olvidarte Esta noche quiero, pues ser la chido Quiero beber o larviles, quiero olvidarme de ti Te vi con otro, me puse celoso Estos sentimientos, yo los desconozco Fue el que dije que no era mona Yo sé por qué me encelé Soy un rezo, pero estoy emputado